Los neros somos felices Asina Aría Magenderito Paraje Mi nombre es Elida Cañates Díaz La reina del Congo Orgullosamente palenquera Me dedico al arte de trenzar Los peinados africanos y palenqueros Para mi El ser afro hoy es Resistencia, seguir luchando Por nuestra cultura Y poder llevarla de generación En generación Este es el resultado ¡Que viva la herencia africana!